Vamos a continuar con los agentes financieros. Estuvimos hablando de los fondos de inversión, como ejemplos de fondos de inversión, bonos y acciones, son algunos ejemplos. Después tenemos otro tipo de agentes financieros que son la bolsa de valores. En la bolsa de valores cotizan, las empresas que cotizan en bolsa emiten acciones negociables, que son las que se compran y venden en la bolsa. Y así aquel que las compra participa de las ganancias o de las pérdidas. Entonces hay que estar al día a día como están las acciones de las empresas. Tiene que ver con la solidez económica que tenga la empresa. No solo el nivel de clientela, sino también si tiene préstamos o no tiene préstamos, compromisos, obligaciones, que ha tomado. Muchas cuestiones que hacen, aquí esto es muy dinámico, en general, usted no puede ir a la bolsa a querer decir compro acciones, sino que se contrata a un agente de bolsa, un corredor de bolsa, que es una profesión matriculada, que es aquel que va, está, digamos, al tanto y realiza las inversiones por usted. Entonces, en la bolsa de valores, las obligaciones negociables son como préstamos que solicitan las empresas a particulares. Esto es cuando las empresas tienen alguna situación económica que cotizan en bolsa, pueden emitir obligaciones negociables que los particulares pueden adquirir en un tiempo determinado, va a recibir el dinero que invirtió con un interés. Es como una suerte de préstamos. Bueno, estos son agentes financieros específicos. Y luego tenemos las administradoras de crédito, que son aquellas que conceden créditos al consumo, ajeta, visa, master, care, etc. Son administradoras de crédito, no reciben depósitos. Le autorizan a usted determinado consumo. Luego usted la bolsa una vez que lo consumió. ¿Bien? Una vez que hemos visto los integrantes del sector financiero, pasemos a ver qué ocurre con la oferta de dinero. Vamos a analizar la oferta de dinero y vamos a analizar la demanda del dinero para ver cómo funciona el mercado de dinero. Bueno, ¿quiénes participan en la oferta de dinero? Los que crean dinero. ¿Quiénes son? El Banco Central. Los bancos comerciales. La creación primaria de dinero está a cargo del Banco Central de la República Argentina. Lo que yo les explique, emitir físicamente la moneda, está a cargo del Banco Central de la República Argentina, independientemente de la imprenta que lo haga. Esto lo va a hacer bajo la orden y la supervisión y el control de la autoridad monetaria. Entonces decimos que el Banco Central tiene a su cargo la creación primaria de dinero, crea dinero en forma directa. O sea, emite moneda y billones. Son los recursos de dinero. Pero a la vez recibe los depósitos a la vista de los bancos comerciales. Recuerden que decimos que es el banco de bancos. Y ahí entra en juego la tasa de encargo. Que es lo que los bancos están obligados a reservar. La base monetaria la determina el Banco Central. Pero además está a cargo del Banco Central. ¿Por qué? Porque es quien emite moneda. Entonces la base monetaria va a ser la emisión monetaria a los depósitos a la vista que tengan los bancos. Por eso está de la depósito a la vista de bancos. Van a conformar la base monetaria. Es decir, todo el dinero que es circulante, el bolsillo nuestro, que ha sido emitido por el Banco Central, y lo que tienen los bancos depositados, o lo que depositan los bancos en el Banco Central. Que generalmente no es que lo lleven a la depósito a la salud, lo mantiene cada banco en su presupuesto. Pero la contabilidad de todo eso la lleva el Banco Central. ¿Y cómo emite dinero el Banco Central? A través de creación de billetes. Crea billetes. Pero puede crear simplemente billetes, o puede hacerlo a través del sector externo, que también implica crear billetes. Pero ya vamos a ver cuál es la diferencia. La diferencia es que pueda crear inversión o no. ¿Cómo lo hace a través del sector externo? El Banco Central recibe las divisas por las exportaciones. Es decir, por ejemplo, un exportador de soja. Exporta soja y a él se le tiene que abonar en qué? En dólares. Se envía, se transfieren las divisas al país, pero no las recibe directamente el exportador. La que primero pasa de las arcas del Banco Central, emite el equivalente a esas divisas en moneda nacional y el exportador que recibe moneda nacional. El equivalente en moneda nacional de las divisas que ingresaron al país. Entonces, es una forma de emitir, pero con reserva. Por eso decimos que la emisión monetaria a través del sector externo, a través de las exportaciones, no genera inflación. Mientras que simplemente emitir por emitir, manteniendo la misma reserva, o sea, no incrementando la reserva en divisas, genera inflación. Y también emite dinero a través del sector financiero, en lo que llamamos la emisión secundaria de dinero. Es muy importante la emisión secundaria. ¿Cómo hacen los bancos comerciales para crear dinero en forma secundaria? Bueno, reciben los depósitos de los particulares y conceden préstamos a los particulares. Entonces, se hace circular el dinero, pero siempre es el mismo dinero existente entre los agentes económicos. Entonces, tenemos la base monetaria, que es la emisión monetaria, más depósitos a la vista de los bancos. ¿Bien? También tenemos la emisión monetaria en préstamos, más las reservas que tienen los bancos. Tengan en cuenta lo siguiente. Con la definición básica de la base monetaria, que son lo que se ha emitido, lo que tienen los depósitos a la vista que tienen los bancos, que son las reservas, porque tienen que ver con la tasa de dinero. Ya lo vamos a ver. Las reservas totales de los bancos comerciales son la emisión que mantienen en su poder y los depósitos de encaje de bancos. ¿Dónde? La tasa de encaje es directamente proporcional a las reservas y, digamos, relacionada a los depósitos a la vista. Vamos a ver más detalles. La tasa de encaje, lo que tenemos que ver es lo que viene a partir. ¿Qué tipo de encaje tenemos? Tenemos dos tipos de tasa de encaje. Un encaje técnico. La tasa de encaje técnico, es aquella que mantienen voluntariamente los bancos, de acuerdo a sus necesidades. que tiene que ver con la liquidez que el banco considera necesita para atender a sus clientes. Y el encaje legal es el que fija el banco central. Pero como el banco no puede establecer un encaje técnico inferior al encaje legal, el encaje técnico debe ser igual o superior al encaje legal, pero nunca inferior. Porque es normal el banco central. ¿Qué ocurre con la rentabilidad o el beneficio de los bancos? El banco es más rentable a medida que presta más dinero. Entonces, a medida que el encaje técnico sea igual al encaje legal, su rentabilidad va a ser mayor. En una economía cerrada, el banco central controla la capacidad de crear dinero de los bancos comerciales con solo fijar la tasa de encaje legal. Acá tenemos otra forma de definir la oferta monetaria. Vamos a ver que según la bibliografía van a encontrar M123 o M124. En este caso, el M1 lo vamos a denominar emisión monetaria más depósitos a la vista. Tenemos la emisión primaria, que va a ser todo el volumen creado por el banco central, que es lo que denominamos la base monetaria. Es la base a partir de la cual se crea la oferta monetaria. Son el pasivo del banco central. El dinero a partir del cual se genera todo el dinero de la economía. La emisión primaria, entonces, base monetaria, efectivo más reserva bancaria. Esta es la definición más fácil para explicar. El efectivo o circulación monetaria, billete o moneda, que tenemos nosotros en el bolsillo. Familia, empresa, gobierno. Más lo que tenemos depositado a la venta. Las reservas bancarias son depósitos que los bancos comerciales mantienen y líquidos. Es el dinero que mantienen para tener liquidez. Por el encaje legal fijado por el banco central o por el encaje técnico que ha decidido de fijar. La emisión secundaria deriva del crédito bancario y se relaciona con un factor que nosotros denominamos el factor multiplicador del dinero. Porque van a ver cómo, a partir de la base monetaria que ha emitido el banco central, los bancos comerciales multiplican el dinero circulo. Una breve reseña de los servicios que ofrecen los bancos. Ofrecen servicios de depósito a la vista, de cuentas corrientes, cajas de ahorro, transacciones, cheques, órdenes de transferencia, préstamos, cajas de seguridad, cambio de moneda, planes de pensiones. Si la oferta monetaria es efectivo más depósitos, vamos a medir la oferta a través de estos M, que son los agregados monetarios. En otra bibliografía van a poder encontrar que al efectivo, que se llama el M0, y entonces M1 va a ser el efectivo más depósitos en cuenta corriente, y M2, que es M1 más depósitos en caja de ahorro. Es decir, diferencia en cuenta corriente de caja de ahorro, en otra bibliografía lo encontramos todo en el mismo agregado. Depende del autónomo de consumos. Es lo mismo. Depende de que sepan los agregados monetarios. Y el M3, en este caso, va a sumar los depósitos a plazo fijo. Y esto es independiente de la tasa de interés del mercado a corta plazo. Vamos a ver por qué. En este último caso, el M4 sería el depósito de moneda. ¿Qué ocurre con el factor multiplicado en el dinero? ¿Cómo los bancos emiten dinero? Supongamos un tiempo sub-cero, un tiempo inicial. ¡Ay, qué corre el infarto! Un tiempo inicial, en un periodo que llamemos cero. Donde hay un nivel de emisión monetaria, efectivo que ha emitido el Banco Central, de 100 pesos. Entonces, la cantidad de dinero que tengo en este momento es de 100 pesos. Pero si el Banco Central establece una tasa de encaje del 20%, quiere decir que de cada 100 pesos, el banco tiene que guardar 20, y solo puede prestar el resto. Entonces, en un tiempo uno, cuando el banco haga su primer préstamo, de los 100 pesos originales, 20 tienen que ser de las reservas. De manera que solo puede prestar 80 pesos. ¿El total de préstamo va a ser de 80 pesos? No, no, no. Y la cantidad de dinero circulante en este tiempo, yo juro, van a ser estos 80 pesos que prestó, más 100 pesos que así habían depositado, 180 pesos. Físicamente eso no existe en cero. Como en realidad, este préstamo lo tomó un señor A, y fue a comprar una heladera al señor B, el señor B la entrega de la heladera, recibe los 80 pesos, y vuelve al banco y deposita los 80 pesos. Y lo tomamos así porque esto es un balance general de todo el sistema bancario. De manera que los 80 pesos están de nuevo en el banco, y de esos 80 pesos tiene que guardar 16, que es el 20%. De tal manera que en este momento, 2. Solamente puede prestar 64 pesos. El total de préstamo van a ser los 80 pesos que había prestado antes, y los 64 que prestó ahora. En total, 144 pesos. Más 100 pesos que había de emisión de efectivo circulante, tenemos una cantidad de dinero de 244 pesos. ¿Y en efectivo cuánto tenemos? Solo 100. De manera que ahora en un momento 3, esos 64 pesos que prestó, vuelven al banco. Entonces, de esos 64 pesos que volvieron, solo debo reservar 13, que es el 20%, y puedo prestar 51 pesos. De manera que el total de préstamos va a ser 80 más 144, más 51, 195 pesos. Y la cantidad de dinero, 295 pesos, porque lo que se me hace es 100, que era la emisión. Y así, en el momento 4, 5, 6, 7, y en un momento 10, tengo un total de préstamos de 357 pesos, con una cantidad de dinero de 457, pero, en realidad solo existen físicamente 100, porque fue lo que emitió el Banco Central. Sin embargo, en estos momentos, con 10 préstamos que entregué, ha multiplicado a 457 el dinero. De manera que esta diferencia monetaria va a ser igual a lo emitido, a los 100 pesos, a los que partimos, a partir de los cuales se generó toda esta inversión, y se generó una de las inversiones. E inversamente es proporcional a la tasa de caja, en este caso era del 20%. Porque así es como se puede dar cuenta de la cantidad de dinero que se puede crear en la economía a través de los préstamos. ¿Bien? Lo que no quiere decir que ese dinero exista, por eso es que nosotros decimos que si todos fuéramos al Banco a retirar nuestros depósitos, no está ese dinero físicamente. No está. Son débitos y créditos. ¿Bien? Y esto, en realidad, no está contemplando cuánto de esa proporción de fondos cada uno de nosotros quiere mantener en su poder. Porque a lo mejor estamos suponiendo que todo lo que le pague yo saco un préstamo, cancela una obligación y todo eso vuelve al banco. No es tan así. Hay que tener en cuenta que hay un porcentaje que la gente necesita retener para mantenerse en las transacciones que va realizando. El factor multiplicador del dinero, así se denomina, es el número de veces que se debe multiplicar la base monetaria que es lo que se ha emitido para obtener la oferta monetaria o de dinero, que es la inversa de la tasa de caja. Es lo que vimos en la anterior. Ese es el multiplicador que iba a ser anterior. ¿Bien? La inversa de la tasa de caja me va a dar el factor multiplicador por el que tengo que multiplicar la cantidad de dinero que se emitió. Y depende de la base monetaria establecida por el Banco Central y la relación entre reservas y depósitos que existen. Depósitos de particulares, reserva que tiene que hacer por lo que se deja. O sea, el cociente de efectivos y depósitos. Esto se relaciona con la tasa de caja. De manera que tomemos masiva. Esto quiere decir tasa de caja. Si la tasa de caja aumenta, los bancos tienen menos dinero que prestar. Se reduce la capacidad de creación de dinero bancario. Mientras que si la tasa de caja disminuye, hay más dinero para prestar. Y hay un aumento en la creación de dinero secundario aumenta la oferta monetaria. Es a través de la tasa de caja como el Banco Central puede regular la oferta monetaria. ¿Por qué? Porque así incrementa o no el multiplicador monetario. Bueno, en síntesis, cuando la pregunta de examen sea qué tipo de emisión monetaria un pico noce, tiene que explicar que hay una emisión primaria que se lleva a cabo a través del Banco Central, que se simplemente emite la moneda, el crime, el crime de billete, que le desplaza. Pero también lo puede hacer a través del sector financiero como los bancos, a través de la emisión secundaria, con la herramienta de la tasa de encaje y así influir en la oferta monetaria. ¿Qué otra forma de emisión conoce? A través del sector externo, con el ingreso de las divisas por las exportaciones, que va a incrementar las reservas, y esa es una forma de emisión que nosotros decimos no genera inflación. O sea, porque emite moneda, imprime moneda, pero esa moneda tiene reservas, en el que nos da una reserva. O puede hacerlo, esto ya les agrego yo, otra forma de emitir, es imprimir moneda, cuando ingresas divisas por créditos internacionales, porque en realidad el gobierno nacional, por ejemplo, es un crédito internacional para una obra pública, pero al proveedor no le paga el dólar, le paga el peso. A nosotros nos ingresan dólares o euros, pero después lo va a pagar, el gobierno lo va a pagar el peso. Se va a emitir y eso va a explicar la razón. Esto hasta acá, la oferta. Pero si vamos a analizar el mercado monetario, tenemos que definir la demanda monetaria. ¿Cuál es la demanda monetaria? ¿O para qué nosotros queremos el dinero? El efectivo. La demanda monetaria relaciona una cantidad de efectivo que decimos se relaciona con la liquidez. Si existe efectivo, hay liquidez, porque el efectivo es instantáneo para abonar obligaciones. ¿Y cuánto es efectivo, cuánta liquidez queremos tener las familias, las empresas, el gobierno? ¿Qué dinero quiere tener cada uno de nosotros? ¿Qué cantidad de billetes quiere tener el efectivo en el bolsillo? ¿Para qué? Para satisfacer las transacciones. Si voy a comer, si voy a cargar natas, si tengo un lugar colectivo, necesito el efectivo para satisfacer las transacciones que tengo que hacer. Y también la teoría de la especulación financiera, porque el dinero también es una reserva de valor, entonces puedo simplemente quererlo para tenerlo, por las dudas, puede ocurrir algo. ¿Qué es lo que yo recibo si lo tengo depositado? Voy a recibir un interés. Si hablamos de un mercado de divisas, si hablamos que nosotros tenemos a lo mejor cheque, pero no tenemos efectivo, abre una tasa de interés en el mercado por cambiar ese cheque y la respectiva. Abre una tasa de interés en el mercado. Pero también puede ocurrir que la razón por la que exista la demanda sea precauciar ante riesgos futuros. Si uno tiene temor que pueda tener algún problema, va a querer tener más tiempo, depende de la situación económica. Hay tres teorías dentro de cómo podríamos implicar la demanda de dinero que no va a ser no. Tratamos de explicar conducta del consumidor de dinero, familias, empresas, gobiernos. La teoría de los clásicos, lo que se denomina también la teoría cuantitativa. La teoría de los clásicos sostiene que los agentes económicos desean mantener dinero, pero según las transacciones que tengan que realizar. Y según las transacciones esto va a depender la velocidad de circulación del billete. porque por el dinero se van a pagar distintos precios, entonces va a depender cómo la cantidad de dinero circule, cuántas veces circule la velocidad que tenga esa circulación, va a ser la que me va a determinar qué cantidad de dinero va a demandar los consumidores. Si la velocidad de circulación del dinero es constante, se puede medir por cuántas manos pasó ese billete y se puede ver cuántas transacciones se han satisfecho con el billete. Entonces, para los clásicos, ¿cuál es la función del dinero? Permitir los intercambios, realizar transacciones. Establece una fórmula para el cálculo de la demanda. ¿Qué dice Keynes? Keynes habla siempre de la especulación. Keynes pone el énfasis en que el dinero es un activo que sirve como una reserva de valor. Entonces, si nosotros en una situación con su prestación de la ley por ejemplo de crisis, vamos a ver cuál es la reserva de valor para mantener si no sirve. Caso nosotros que compramos divisas. Son reservas de valor. Vamos a ver si queremos mantener el dinero nuestro o no. Según cómo vemos la situación es lo que llamamos la especulación. ¿Bien? Entonces dice, bueno, se hace referencia a bonos como activos financieros los bonos van a pagar determinado interés. Si la tasa de interés es alta va a ser rentable invertir en esos bonos y la gente va a llevar los ahorros a bonos. Pero si la tasa de interés es baja no va a ser eficiente para nosotros. No va a ser beneficioso invertir en los bonos. Se va a retirar de la inversión de los bonos va a disminuir el dinero invertido en un bono y va a ser invertirse en otros bienes. Porque la ventaja del dinero es que lo tengamos de forma líquida. Eso sostiene la teoría de la circulación. Y tenemos otra teoría monetaria de la inflación, la teoría de Strillman de la Universidad de Chicago que busca generar una cosa como intermedia entre los clásicos y los financianos donde sostiene que la velocidad de circulación del dinero no es una constante numérica pero tampoco una variación tan inestable. De manera que puede de alguna manera predecirse. Y depende de una serie de otros parámetros como el ingreso, la tasa de interés que tengan los bonos del sistema financiero o de otros activos financieros. Porque yo voy a buscar sin duda aquel activo financiero que me dé una mayor pasada de interés. O también del beneficio que me representa invertir en proyectos que sean de tipo productivo, bienes de capital, bienes inmuebles, automotores, que me sirvan para mantener la riqueza. En el caso de la inflación vamos a ver la inflación en la próxima clase y van a ver este punto con más depósito. Y nosotros ya vimos que qué depende de la demanda, que depende de la oferta y ocurre en el mercado de dinero. El mercado de dinero se va a dar el espacio, el sitio donde se va a dar la intersección de la curva de la oferta y la demanda y vamos a llegar a un punto que decimos el equilibrio. El equilibrio va a fijar el precio, el precio del dinero, el precio del dinero y qué es el precio del dinero, la tasa de interés del mercado. La tasa de interés es el precio del capital. veamos un gráfico de mercado de oferta y demanda que ustedes están acostumbrados a ver. Tenemos acá el precio que sería la tasa de interés en porcentaje anual y acá tenemos cantidad de moneda que el bolaje. Sabemos que la oferta monetaria es rígida o es exógena de sí. ¿Por qué? Porque la determina el banco central. El banco central emite moneda y el banco central establece la tasa de interés. Por lo tanto, la oferta es rígida. Acá la tenemos. ¿Y qué pasa con la demanda? No, la demanda depende de distintas situaciones de los consumidores del dinero, nosotros, las familias, las empresas, el propio gobierno. Entonces, la demanda sí es una función que va a ir variando. El punto de intersección va a ser la tasa de interés del equilibrio. Entonces, acá tenemos definiciones no, acá tenemos dos definiciones. La tasa de interés nominal y la tasa de interés real. La tasa de interés nominal es lo pagado o cobrado por cada peso por unidad de tiempo. Mientras que la tasa de interés real realiza una corrección de esa tasa nominal según la inflación en ese periodo de tiempo. ¿Qué dice el chat? Profe, ¿qué es M? M es cantidad de moneda que circula. Como cualquier gráfico que usted ha visto en microeconomía, Y es el precio, que en este caso, como es un mercado de dinero, es tasa de interés, y M es cantidad de moneda. Acá tenemos oferta monetaria, es una cantidad de moneda determinada por el Banco Central, la oferta monetaria es rígida, y la demanda monetaria, habrá pocos que demandan mucho, habrá más que demandan dinero. y usted encuentra el punto de crédito. Tenga en cuenta que hay dos tipos de tasas de interés, vamos a tener una nominal y otra real. La nominal es lo pagado o lo cobrado y la real tiene la corrección por la inflación. Hay una fórmula de matemática financiera para calcular la tasa nominal y real. Básicamente la tasa de interés es el precio que se paga por utilizar dinero. La demanda de dinero depende en forma negativa de la tasa de interés. A medida que la tasa de interés aumenta, vamos a querer vamos a querer más o menos dinero, vamos a querer menos, porque si la tasa de interés aumenta le vamos a depositar el dinero circular. Si la tasa de interés disminuye mucho vamos a querer más, sacar el dinero de esos activos financieros para trasladarnos a otro. Mientras que la oferta monetaria es exógena, o sea, constante para cualquier valor de tasa de interés. Si la demanda aumenta, aumenta la tasa de interés. Acá tenemos un ejemplo. Como decíamos, la demanda, si la tasa de interés es alta, nosotros vamos a tener en el sistema financiero el dinero y no vamos a demandar tanta cantidad de moneda. Mientras que si la tasa de interés es baja, la vamos a sacar del sistema financiero. Vamos a demandar vamos a demandar monedas más cantidad ¿para qué? Para invertir en los recursos que sea más beneficio. Digamos en este ejemplo, si la demanda de dinero aumenta, la función demanda aumenta y se desplaza la curva de la demanda de 1 a 2, la tasa de interés del punto de equilibrio se desplaza de 1 a 2, aumenta. ¿Aumenta qué? El precio del dinero aumenta la tasa de dinero. ¿Cuáles son las políticas monetarias? Las políticas monetarias tienen como objetivo manejar cantidades de dinero ¿para qué? Para reducir el desempleo, para lograr crecimiento a largo plazo, para controlar precios, por ejemplo. Hay políticas expansivas y políticas de contracción de la economía. ¿Qué va a ser una política monetaria expansiva? La política monetaria expansiva va a tratar de que se incremente la oferta monetaria, la cantidad de dinero. Entonces, en el mercado monetario va a aumentar la oferta monetaria. Bien. Va a haber más dinero circulante. Si hay más dinero circulante, la tasa de interés es más chica. entonces, se busca invertir el circulante. Y la demanda por el efecto multiplicado. El ingreso nominal a precio fijo, aumenta. Aumenta la demanda y aumenta el ingreso nominal. En una expansión, también aumenta el producto nominal. Si hay desempleo, empieza a haber más producción y si hay más producción, empieza a aumentar el empleo. Y ese aumento del empleo nos lleva a la situación de pleno empleo de los recursos y también ahí ocurre lo que dijo muy bien en la última clase, Juan Manuel, se produce un aumento de precios. Mientras que en una política de una economía que se contrae, ocurre todo lo opuesto. Reducen los precios, hay menos inflación, pero también hay menos producción y hay más recesión, menos empleo. ¿Qué hace el Banco Central para controlar la cantidad de dinero y los tipos de interés? Esa es la forma que tiene para intervenir en el mercado del dinero. Entonces, se elabora una política monetaria determinada que lleve a controlar estas variables, que son las variables relevantes en el sector financiero. ¿Para qué? Para lograr uno de los objetivos que vimos cuando vimos el sector público, que es la estabilidad de la economía. La estabilidad monetaria, la estabilidad de los precios, la estabilidad del sector bancario, nos da una estabilidad económica. Esa función propia del sector público a través del Banco Central. Puede ser una política restrictiva o contractiva que reduzca la cantidad de dinero y que lleve a encarecer los préstamos. O puede ser expansiva cuando tiende a crecer la cantidad de dinero que abaratan los préstamos por la tasa de interés que sabe ser más flexible. ¿Cómo logra que se transmita esta política monetaria? ¿Cómo ayuda a que el consumidor aumenta su ingreso? A través del mecanismo de transmisión monetaria. ¿En qué consiste? Consiste en que en un primer momento vamos a tener un equilibrio entre la oferta y la demanda con un tiempo uno. Luego aumenta la función demanda, se desplaza la curva de la demanda, llegamos a un momento dos donde la tasa de interés aumentó. De uno a dos. Y luego, al aumentar la oferta monetaria, al aumentar, al haber aumentado la tasa de interés la quiero bajar. Entonces, ¿cómo puede actuar el banco central? Y actúa sobre la oferta monetaria. La oferta monetaria la desplaza. ¿Bien? De la oferta uno a la oferta dos. ¿Y qué ocurre con la tasa de interés? Tenemos otro nuevo punto de equilibrio para disminuir la tasa. Y en el punto tres, esta disminución de la tasa de interés nos lleva a un aumento de la inversión. Esta ahí es de inversión. ¿Se acuerdan cuando vimos la renta desde el consumo? Que vimos la función ahorro, la función consumo? Bueno, aumenta el ahorro, ahorro igual a inversión, tenemos dinero para invertir. en otros bienes, el sector productivo, en bienes de capital. Entonces va a desplazar la inversión. Y este desplazamiento de la inversión nos lleva a un aumento de la demanda agregada, que lo explicó Juan Manuel en el sector público, y este aumento de la demanda agregada nos lleva a un aumento del ingreso de todos, de los consumidores, de esta forma se transmite el efecto del aumento monetario en la oferta monetaria, culmina en un aumento del ingreso de los consumidores. Eso sería lo que ustedes tienen que saber. Un gran debate, nos queda poquito tiempo, pero vamos a tratar de introducir al menos, un gran debate a nivel mundial, es si los bancos centrales tienen que ser independientes o no. Hay quienes dicen que sí, porque así nos da una cierta seguridad y un cierto equilibrio en el sector financiero, y hay quienes sostienen que no, que tienen que seguir los lineamientos del gobierno central, eso nos daría mucha más inseguridad, porque cambia el gobierno central, cambia la política económica. el pensamiento, la línea de pensamiento del banco central independiente alemán, sostiene que para controlar la política monetaria, para que haya menos inflación, el banco central tiene que ser independiente. Y también hay que considerar que hay distintos ciclos políticos, donde los gobiernos expanden la cantidad de dinero para lograr este efecto que vimos de transmisión real.